Retomamos información, pero desde Arabia Saudita, donde el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, firma la renuncia. Para ello, nuestro corresponsal en Medio Oriente, Gishan Gwarnousk, nos ofrece los detalles. Adelante, Gishan, te escuchamos. Hola, saludos, estimados televidentes. Efectivamente, el presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, se encuentra actualmente en Arabia Saudita para firmar la iniciativa de los países del Consejo de Cooperación del Golfo para resolver el problema y la crisis que atraviesa Yemen, junto a varios miembros y representantes de la oposición yemenita. Realmente, esta firma del acuerdo y de la iniciativa, según las autoridades yemenitas y el Consejo de Cooperación del Golfo, ayudaría a poner fin a la violencia que azota al país y al enfrentamiento entre las fuerzas leales Ali Abdullah Saleh y los jóvenes de la revolución. Sí mismo le informamos que existen informaciones de que Ali Abdullah Saleh aceptó firmar esta iniciativa bajo presiones de Estados Unidos y países europeos que lo amenazaron, que están impulsando dentro del Consejo de Seguridad de la ONU una resolución de condena y de imponer sanciones a Ali Abdullah Saleh. Por esto, aceptó ir a Arabia Saudita. Algunos expertos estratégicos afirman que su llegada a Arabia Saudita representaría su salida final de Yemen, donde va a permanecer en Arabia Saudita. Después de firmar el acuerdo, permanecería como presidente honorario de 90 días y luego traspasaría el poder a su vicepresidente, que se encargaría de la formación de un gobierno de transición encargado de formar y establecer las elecciones parlamentarias y presidenciales en el país. Pero continúan los enfrentamientos entre las fuerzas leales Ali Abdullah Saleh y los jóvenes de la revolución que rechazaron la actuación de la oposición y aseguraron que esta oposición salió a firmar el acuerdo sin tomar en cuenta la opinión de la calle Yemenita, que asegura que va a seguir saliendo en manifestaciones. No tan solo para derrocar al presidente Abdullah Saleh, sino también para juzgarlo, según ellos, por los crímenes que ha cometido contra los Yemenitas y también para formar un Estado civil que no tiene que ver con la oposición que está firmando el acuerdo actualmente en Arabia Saudita. Quería preguntarte, Heysham, el acuerdo permite dejar al poder al vicepresidente Abdurrabbu Mansur Hadi. ¿Es parte de este acuerdo con la renuncia de Saleh? Sí, exactamente, que va a traspasar el poder al vicepresidente Abdurrabbu Saleh. Y este Abdurrabbu Saleh va a formar un gobierno de transición encargado de elaborar las elecciones precedentes. Y la que... ...de revisión de autoridades civiles antes de celebrar las elecciones. Como te dije, la oposición también ha dado su bienvenida a este acuerdo y también este acuerdo, según informó la oposición, ha tenido lugar gracias a la intervención de diplomáticos norteamericanos y europeos que gestionan presión sobre ambas partes. Bien, Heysham, muchísimas gracias por tu reporte. Repetimos la información. El presidente de Yemen, Ali Abdullah Saleh, ha afirmado la renuncia a la presidencia de este país luego de 33 años en el poder. El presidente de Yemen se encuentra en Arabia Saudita para firmar esta iniciativa desde el Consejo de Cooperación del Golfo que resuelve así la renuncia y elecciones. Para los próximos meses estaremos atentos a la información. Vamos a una pausa.